Gracias a la buena gestión del alcalde Miguel Peláez, la Gobernación de Antioquia a través del DAPAR está interviniendo un deslizamiento localizado en el sector conocido como Piedras Gordas, a pocos kilómetros del corregimiento Cedro y Pueblito. El ingeniero Fabián Díaz, inspector de los trabajos de reconstrucción de la vía, nos comenta en detalle cómo viene interviniendo la maquinaria. Estamos aquí a cargo por una emergencia manifiesta que declaró ya la Alcaldía, ya se hace cargo la gobernación, más exactamente el DAPAR. ¿Qué hicimos? Nosotros llegamos a este lugar, hicimos un barrido, encontramos tres deslizamientos grandes y uno principal que lo llamamos como madre, que está ubicado en el kilómetro 19 más 450. Este que ha ubicado en Piedras Gordas, este es el que estamos todavía que duramos casi ocho días o diría que un poquito más debido a las dificultades del terreno. Bueno, ¿qué pasa? Este terreno tiene bastante filtración de agua. Ustedes pueden ver allá en ese sector y en este sector y más adelante tenemos otra filtración de agua. Se pensó en hacer una variante, tratamos de hacerla, pero por la inestabilidad del terreno es imposible hacer una variante. Entonces, optamos por recuperar otra vez la vía ya existente, hacerle una ampliación y hacerle un cajón en piedra. Le hicimos una cama en piedra, la Alcaldía nos apoyó con un tubo. Esta parte hicimos un cajón para que parte del agua que escurre por todo el talud esté canalizada. En estos momentos lo que estamos haciendo es recuperando parte de afirmado que tiene la vía para hacer una especie de lleno. Con esto podemos garantizar que la vía va a tener una buena transitabilidad. El administrador del fondo rotatorio, Weimar Restrepo, acompaña de cerca estos arreglos y brinda el total apoyo necesario para mantener la vía en buenas condiciones de transitabilidad. Bueno, acá estamos en este momento en una zona de falla de un problema geológico que contiene esta región debido a, entre otros factores, la deforestación de la cordillera, como vemos desde allá. Y, de hecho, pues un nacimiento de agua aquí en la cordillera, la cual ocasiona este problema grande de mucha magnitud, donde el municipio, pues, se vio, digamos, corto en sus recursos y en su capacidad para atender. Fue por ello que el señor alcalde gestionó con el señor gobernador y con el DAPAR una ayuda también extra a lo que el municipio tiene como capacidad de hacer. y, pues, en buena obra nos llegó este bulldozer o maquinaria que, de conjunto con la del municipio, se ha venido atendiendo este problema. La ola invernal ha sido bastante copiosa en este periodo y por ello, pues, esta falla tan grande y este problema en esta vía. Bueno, los carros vemos que poco a poco van transitando, no se ha obstaculizado el tránsito de los vehículos, entonces se va trabajando también como al ritmo muy organizadamente con el DAPAR. Sí, aquí en este momento han habido cierres esporádicos o cierres de momento, pero se ha tratado de atender en todo momento, pues, digamos, la necesidad de las personas movilizar sus productos, de movilizarse en ellos mismos, de tener, digamos, una disponibilidad en todo el momento para que la gente no vaya a perderse sus productos, la lechita, que es el producto principal de esta región, y de tratar de darle la mano, pues, a la comunidad en lo que más se ha podido en este caso de emergencia. Las familias vecinas se manifiestan la forma tan cuidadosa como se han venido realizando estos trabajos y agradecen el apoyo incondicional y acompañamiento permanente de la Alcaldía de Yarumal con todo el corazón. Ay, no, pues, me parece que es un paso muy maluco, pues, por lo que está pasando, ya que trajeron que traer maquinaria para poder arreglarla, ojalá que se haga un proyecto bien hecho para poder mejorar la vida. Pues, alcalde Miguel Peláez, agradezco por la obra que estás haciendo y gracias por dar un aporte de mejoramiento al CEDRO. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!